Todos los jugadores que han pisado en la pista han dado todo, han dejado su piel en la pista e incluso cuando teníamos una diferencia en la primera parte, luego ellos remontados y han ido arriba, no hemos perdido la fe. No hemos perdido la fe y eso es una cosa que tenemos que valorar, tenemos que felicitar al equipo. No sé si hay alguna cosa que hicimos muy muy bien pero un poco de todo, en defensa, rebotes, en ataque con disciplina y cuando necesitamos canastas lo metimos y ya está. Hemos trabajado a los 40 minutos y bueno pues creo que hemos dominado la mayor parte del encuentro, sobre todo en defensa, hemos estado muy bien y eso nos ha permitido luego pues tener acierto en ataque y entrar con confianza en los últimos minutos que es cuando ellos pues han intentado ahí apretar más. Teníamos muchas ganas también de regalarle esta victoria a Nico, que el pobre lo está pasando mal y bueno pues hemos tenido la cabeza fría, hemos jugado inteligentes y creo que nos hemos merecido la victoria. This is fucking awesome!